Música Yo soy Raúl Juárez, soy sacerdote de la Arquidiócesis de San Miguel de Tucumán Y estamos acá con Gustavo Vera, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires Y recibiendo de parte de mi compañero Néstor Abel Álvarez Sacerdote, párroco de la parroquia de San Francisco Solano Estoy recibiendo una donación de su salario Que va a ser destinado justamente a la restauración, a la reconstrucción de la capilla Nuestra Señora del Rosario, del Corte, que ya ha sido nueve veces vandalizada Y esta vez con mayor fuerza Justamente esta fue vandalizada a menos del mes de haber aparecido asesinado Juan Veroche en la parroquia vecina Con esto Gustavo Vera me parece que quiere dar una fuerza a las comunidades que están siendo atacadas Porque al atacar un templo se ataca a la comunidad, la comunidad queda desmoralizada y los sacerdotes también Y en esto nos viene bien recordar lo que dijo el Papa en el último encuentro Que dijo no tengas miedo, no tengamos miedo Y también en el último encuentro del Movimiento Popular dijo que teníamos que tener cuidado del ídolo del dinero Y en esto Gustavo está siendo claro también Cuando nos claudicamos frente a este ídolo Al final terminamos teniendo miedo y rindiéndole pleitesía y culto Y él siendo diputado dejando parte de su dinero demuestra que es posible ser libres del dinero Ser libres del lucro y por lo tanto socializar las cosas Que es posible compartir más allá del desborde Sino necesitando, yo incluso comparto No somos partidarios de la teoría del desborde Pero sí de la solidaridad y de la libertad Entonces esto viene a dar un gran espaldarazo a nuestras queridas comunidades de Colombres A nuestra querida comunidad del corte Y especialmente a la parroquia de Abel Que está siendo atacada por ser amigo de Juan Veroche Un abrazo a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video